Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen Ochoa. Si eres nuevo o nueva y apenas estás empezando a mirar este canal, yo soy Carmen Ochoa y me encanta hacer comidas sobre todo estilo mexicano. Y darles un sabor muy muy a mi estilo también. Ok, y en esta ocasión me estuvieron pidiendo la receta del arroz blanco en la última receta que acabo de hacer de camarones al ajo. Entonces ahí me pidieron esta receta y yo dije, bueno pues ustedes mandan y yo se los voy a traer. Y sin hablar más y menos, aquí les digo los ingredientes que voy a necesitar, que es el arroz principal de esta receta. Voy a necesitar dos tazas de arroz. ¿Verdad? Yo estoy usando esta que dice Jasmine, miren, rice. Esta es la marca, pero este es el que me gusta para hacer arroz blanco. Pero no se preocupen, cuando yo no tengo este, yo uso este arroz de la marca El Mexicano. Esta también me encanta, tanto como para aguas frescas, tanto como para arroz blanco. Una cucharadita de aceite de aguacate, media taza de leche, dos ajos medianos que tengo aquí, medio jugo de limón, si es uno grande y si es uno pequeño, el K-Lime que le llaman, de bolita chiquita, pues uno entero. Pero como es este, solamente la mitad porque está grande. Un cuarto de cebolla, lo voy a picar muy finito. También voy a utilizar, miren, de esta cajita, un cuadrito de consomé, pero también les quiero enseñar que si acaso ustedes no tienen el cuadrito, también pueden usar una cucharadita de este que es en polvo. También voy a necesitar de estas verduras, miren, que trae chícharo, zanahoria, elote y ejote. Ustedes pueden usar frescas también. Y de estas voy a estar utilizando media bolsa. De esta bolsa que son 10 onzas, voy a usar como quien dice 5 onzas, nada más. 3 tazas y media de agua, porque estoy utilizando media taza de leche, recuerden. Ok, y bueno, una vez que ya les dije los ingredientes, ahora sí vamos a pasar a ver el paso a paso. Así que sin más y menos, ya saben su amiga Carmen Ochoa que las quiere. Un montón. Y vamos a comenzar agregando una cucharada de aceite al gusto. Yo estoy usando aceite de aguacate. Y una vez que vieron que ya tenemos el arroz muy bien lavadito y escurrido, yo lo escurrí, lo dejé que se secara lo más posible por 15 minutos. Lo lavé con agua tibia, o sea, agua al tiempo. Y vamos a guisarlo así más o menos por unos 2 minutos. Y luego ya les enseño que es lo que sigue en 2 minutos. Y miren, una vez que acerqué un poquito más la cámara para que pueda ver, miren, en este punto donde el arroz, miren, empieza a brincar solito. Si alcanzan a ver, miren. Si miran como brinca, en ese punto donde el arrocito brinca solo prácticamente, ahí ese es el momento perfecto, miren, que se siente bien suelto, bien arenosito. Ahí en ese punto vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla. Ya olvidé en los ingredientes, decirles de la mantequilla, pero lo bueno que ustedes ven, que aquí yo ya se lo agregué. Vamos a agregar la cebolla. Y vamos a revolver muy bien para que se guise la cebolla y agarre buen sabor con la mantequilla y el arroz, ¿verdad? Ahora, en este punto, miren, si ustedes no tienen un machucador de ajo, ustedes no se preocupen que ustedes lo pueden picar el ajo muy bien finito, miren. En este momento, miren, así es como le voy a agregar, miren. Ahora le voy a agregar el otro ajo. Recuerden, 2 ajitos medianos. Y una vez que vieron que ya el arroz se terminó de dorar con la cebolla y el ajo, que están muy bien guisaditos, ahora sí es punto de agregarle el agua. Agregamos las 3 tazas y media de agua. También la media taza de leche. El cuadrito de consomé de pollo. Aquí le estoy agregando una taza de verduras. También le vamos a agregar el medio limón, el puro jugo. Esto es para concentrar los sabores. Otra cosa que les quería decir, que si yo tuviera caldo de pollo, le pondría, en lugar de 3 tazas y media de agua, le pondría 3 tazas y media de caldo de pollo. Pero como no tengo, le puse agua. También si ustedes quieren, podemos agregar un poquito de sal. Recuerden que ya le puse el consomé de pollo y ese consomé es salado. Entonces, muy poquita sal, casi nada. Vamos a bajar el arroz este de las orillitas, así como ven. Bueno, amigas, miren, como pueden ver, yo aquí lo tengo a medio fuego alto. Entonces, en este punto que ya soltó su primer hervor, miren, vamos a revolver muy, pero muy bien para que se concentren todos los sabores, el consomé. Y, miren, ya el consomé, esa es la razón por la que me gusta cortar el consomé en trocitos, porque miren, rápido que se desbarata. Entonces, hasta en este punto que ya tiene un minuto que empezó a hervir, voy a bajar a fuego súper bajito y voy a tapar. Y voy a dejar cocer aproximadamente por de 18 a 20 minutos. Para, si lo quieren firme, 18 minutos. Si lo quieren así nomás bien cocido, 20 minutos a partir de que suelta su primer hervor. Bueno, pues ya regresamos para que vean cómo va a quedar este riquísimo arroz. Bien cocidito, bien firme y exactamente tiene 18 minutos, como les digo, a partir de que empezó a hervir. Y, pues bueno, una vez que ya está el arrocito, ahora sí vamos a servirlo. Miren. Hasta lo pueden guardar en bolsas mailas, en el refrigerador. Entonces, miren, pueden ponerlo así en copitas como esta que yo estoy poniendo aquí. Esto es una medida de una taza. Y de aquí, pues, directito al plato de presentación. ¿Qué tal? Cabe mencionar que le puse un poquito de mantequilla, nada más así le unté por todos lados para que fuera mucho más fácil poder poner el arroz aquí, ¿verdad? O también, miren, lo pueden poner en un traste, así como lo estoy poniendo yo, y ya lo pueden tapar y guardarlo en el refrigerador. O simplemente ponerlo en medio, en el centro de la mesa, y para que todos se sirvan. Y, ¿saben? Esto es lo que me gusta de poderlo cocinar a fuego muy lento, muy bajito. Miren, que de esta manera aprovechamos todo, todo el arroz. Miren, que lo pueden servir en un platón, así como yo serví, todas las dos tazas, aquí están completitas, más la taza que les saqué en el plato. Pero, miren, y la pueden poner en el centro de la mesa y de ahí todo servirse. Bueno, ya con lo que ustedes quieran acompañen este riquísimo arroz blanco, eso ya es su decisión. Pues nada, espero que les guste. Y pues nada, amigas y amigas, ahora sí viene esa parte que tanto les gusta, que es que yo pruebe la comida y que los haga babear. Y que se les haga, pues ahora sí que los haga antojarse, ¿verdad? Pero antes les quiero decir que, de verdad que me da mucha risa esto, en el video anterior les pregunté que si querían era que preparar el arroz blanco. Me dijeron que sí, muchos comentarios, gracias a todas las que me pidieron el arroz blanco. Pero, hubo un comentario ahí en, bueno, dos comentarios que, pero con el primero que vi fue suficiente para ir a ver el video de vuelta, el que acabo de hacer de camarones al ajo, ¿verdad? Y me dicen, en el minuto 1.47 uno de los camarones mueve el ojo. Y yo, ay sí, hasta juran, pero sinceramente me entró ñañar y ahí voy a ver el famoso camarón que mueve el ojo. ¿Y qué creen? Ay, ya me da risa, sinceramente. No va siendo cierto que sí, en el minuto exactamente 1.47. El de camarones al ajo. Después de que yo enseño el sobre de chile de paprika en polvo, enseguida en el, en el, enseño el plato donde tengo los camarones, van a creer que el camarón que queda hacia abajo pegado al plato, el ojo derecho, sí se ve bien cuando sale el ojo así. Y sinceramente, estaba platicando con mi hermana y dice, no, le digo, sí, vas a creer que sí, es cierto, pero te lo juro que sí. Y uno de los seguidores me lo comenta. Y sí se ve cuando el camarón, o sea, saca su ojo, se mueve, se ve bien. Dice, no, colgamos, fue a ver el video y luego dice, ay Carmen, no, no, ojo manches, dice. ¿Vas a creer que también el que trae la mano se le mueve una pata? Y le dije, no, 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 no te voy a creer, no, ya, 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 eso sí, ya te pasaste. Pero lo del ojo del camarón, eso sí, chicas, para si quieren ir a verlo, es cierto, lo del ojo del camarón en el 1 minuto 1.47, del 1.47 al 1.49, en esos dos segundos, se ve bien cuando saque el ojo el camarón. Ay, no, 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 no sé, me dio ñañadas, bueno, pero ya, mejor les voy a, yo sé que lo que quieren ustedes es que pruebe el arroz, como me quiero. Así que vamos a probar, miren, ay, está tan bonito en copita, miren qué bonito se ve, miren. Miren, se antojan no desbaratarlo, por eso no lo voy a probar ahorita. Mejor voy a probar esta ensaladita de macarrón y miren, que yo le pongo jamón, pimiento, el chile morrón, pues, ese es el pimiento que le digo yo, la salsita. Yo le pongo chile guajillo, tomatillo y jitomate. Muy pronto se las comparto. Miren, miren nomás, qué generosa me salió esta cucharada de arroz. Para que se les antoje. Riquísimo, riquísimo. La zanahoria, el chicharón, ahí la verdurita, ese toque saludable con él, con la verdura. Le voy a poner salsita al arroz, para enchilarme. Miren, con salsita. Pollito, al mismo tiempo, con el arroz, miren. Miren, miren, qué riquísimo se ve. Delicioso. Hasta el puro arroz blanco, así nomás. Yo dije que nomás lo iba a probar, pero, es que no puedes parar de comer, está tan delicioso. Si te entojó el pollito asado que hice, comenta y da like y comparte el video. Ahora el plato que sigue, no se crean. Y ahora sí, después de haberlas complacido, haber probado de más, haberlas antojado, mil disculpas, pero es para que se pongan y lo preparen. Pues nada, mis amores. Ahí les encargo que vayan a ver el camarón que mueve su ojo o que saca su ojo. ¡Ay, qué ñañaras! Pues nada, amigas y amigos, gracias por haber llegado hasta el final, gracias por siempre comentarme, por regalarme sus likes. Sobre todo, para los que comparten mis videos. Gracias de todo corazón, los quiero. Un montón. ¡Gracias!